Soy Diego Rodríguez, nos encontramos en una zona muy de Madrid, muy querida por todos, que es La Finca. Es una rehabilitación que lo abordamos en mi estudio, en el estudio DR. Con el propietario, en este caso, acabamos de comprar la vivienda. Es una vivienda que estaba totalmente nueva. En aquel momento me preguntó, oye, ¿tú qué harías aquí? Y yo te digo lo que haría aquí, yo haría esto, esto, y yo, adelante. Creo que cada proyecto lo abordo pensando quién lo va a vivir. Procuro que cada proyecto sea un proyecto único. La idea ha sido conseguir el espacio. La casa, desde que entramos, por su puerta principal, procuro que las casas tengan ese hilo conductor. Que no tengamos cada habitación, sea un sobresalto o una sensación nueva. Que todo tenga esa sensación de que estamos en un solo espacio. El mobiliario del Porsche no es el típico mobiliario exterior. Se ha hecho un mobiliario que es como continuación de un segundo ambiente del salón. Soy un amante del diseño italiano. Aquí la combinación de diseño es un mueble italiano, más lo que yo diseño. La participación de mi diseño es todo el panelado, que a su vez hace juego con los materiales del suelo y luego lo mezclo, como comentaba, con el mueble italiano. Yo diría que hay una pieza que yo le puse tremendamente interés, que fue el desarrollo de la escalera principal de la casa. Es una escalera volada, toda la huella va con el mismo material, el mismo mármol. Es una pieza como muy muy principal. Cada profesional tenemos una manía. Yo soy de utilizar pocos materiales, manipularlos, darle distintos acabados. En este caso estamos ante una piedra, un mármol y un roble. Es un dormitorio que tiene prácticamente 100 metros cuadrados, donde está incorporado baño, ducha, todo está abierto, todo está comunicado. No hay puertas, no hay nada. El ejercicio que hago en el suelo, lo repito, en el techo. Otro toque especial que tiene el proyecto es en la zona inferior. Hay un espacio que tenemos natural y ahí se hizo un jardín interior que aportó muchísimo. Hay que jugar siempre con la naturaleza. La filosofía era crear ese lenguaje y esa atmósfera, donde todo funciona perfectamente, pero con ese hilo conductor de diseño, texturas, color, materiales. En fin, yo creo que lo hemos conseguido. Sinceramente estoy muy contento de conseguirlo.